Gary, ¿será mejor que vuelvas aquí con mi cuchillo? Oh, hola bola de nieve, mucha suerte con el sistema de comunicaciones. Aún no, todavía no recibimos ninguna señal que venga del exterior. El sargento Miles y Annie tampoco han regresado, eso es preocupante. Eso es muy extraño, ya deberían estar aquí. Oye, ven conmigo. Necesitamos que nos digas todo lo que sabes sobre lo que pasó en Mainland. ¿Qué diablos es eso? Se escuchaba como un newborn. Tranquilo, no es nada de lo que te debas preocupar. Pero eso se escucha peligroso. Te dije que no te preocupes por eso. Muy bien ahora muévete, tenemos mucho trabajo que hacer. Este lugar es realmente enorme. Ya te acostumbrarás. Bien, estamos aquí. Cuéntame qué pasó, desde el principio. Vamos Annie, solo un poco más. Miles, espera un momento. Necesito descansar, un poco. Aquí. ¿Estás segura? Podemos ir más lejos en la estación. Está bien Miles, estaré a salvo aquí. Deberías echar un vistazo a los alrededores. Tal vez encuentres algo que nos pueda ayudar. Muy bien Annie, iré a hacer eso. Quédate quieta. Está bien, volveré enseguida. Esta estación es como un enorme laberinto. Ajá. Es, el centro secreto. Tal vez pueda contactar a la base militar desde ahí. Muy bien, veamos qué podemos hacer. Hemos llegado a la antigua fortaleza. Voy a aterrizar fuera de, la entrada principal. Me quedaré aquí, hasta que encuentres a Richard, y a Finn. Buena suerte. Gracias, esto no debería tomar mucho tiempo. Toc toc. ¿Hay alguien en casa? ¿O no? Esto no luce nada bien. ¿Richard? ¿Fin? Están todavía aquí. ¿Fin? ¿Qué rayos te ha pasado? Voy a llegar al fondo de esto. ¿Qué rayos te ha pasado? Richard, ¿qué rayos te ha pasado? Richard, ¿dónde estás? Oye. Capitán Richard, gracias a Dios está vivo. Docht. ¿Pero qué rayos estás haciendo aquí? Estoy aquí para rescatarte. ¿Estás herido? No, estoy bien. Tranquilo. ¿Qué pasó aquí señor? Por favor, dígamelo. Fuimos atacados por un enorme ejército de Newborns. Eran demasiados. Finn no lo logró, ninguno de ellos lo hizo. Esas cosas mataron a todos, no pudimos contra ellos. Lo siento señor. ¿Qué hay de la llamada de socorro? Nadie estaba aquí antes de que llegáramos. Era una trampa. Esta es una noticia horrible. ¿Dónde está ahora el ejército de Newborns? El ejército se dirige hacia la base militar. ¿Qué? Tenemos que volver a la base, y advertir a los demás. No. Tú no vas a ninguna parte.